Y ahora sí seguimos compartiendo con ustedes todo lo que pasaba en el carnaval del país. Nos metemos de lleno nuevamente porque queremos seguir mostrándoles cómo vivía Nivel 1 Training Gualeguaychú 2014. Bueno, estamos aquí con la maquilladora encargada de la escuadra de Pau. Pau va a salir en la primera, o sea, es una de las que va a estar abriendo en el caso de la comparsa de papelito. Y está en la escuadra 4. Contame qué motivo le estás haciendo a Paula. O sea, ella representa la escuadra de la tierra. Entonces, claro, los artísticos intentamos más o menos fusionar lo que es el maquillaje con el traje. No hacerlo algo oficial como que el traje quede de lado. Entonces, o sea, nos basamos también en los colores del traje y lo que representa. Porque, o sea, el director de acá, por ejemplo, usa todo muy simbólicamente. Entonces, algo social no le podés hacer. ¿Cuánto tiempo te lleva hacer el maquillaje de ella? Y, por ejemplo, los artísticos acá casi todos están más alrededor de 20 minutos, 15. ¿Y cuántas personas tenés que maquillar vos así? Y, por ejemplo, de la primera a 4, tenemos 4 varones y 4 mujeres. Bueno, la vamos a dejar que siga maquillando. Pero antes le vamos a contar, Pau, ¿qué tal lo que están haciendo? Ay, mira, al principio estaba medio que no querido. Pero ahora que vi, Nati, una genia, me encanta. Estoy muy contenta. Es distinto. Ya baile yo con nivel 1 en cámara. Y la verdad que esto es totalmente distinto. Esto es más artístico el maquillaje que me han hecho. Así que estoy feliz. Papelitero, de corazón, de los que vienen del oeste bailando, Papelitero, será tu amor si tus colores son seres y blanco. Y se vea, llega la vela en la casa. Y se enciende la ciudad de los muertos. Y las velas se ven en el volcán. Como la ciudad de los muertos. Disculpen, chicas. ¿Las puedo interrumpir para que nos cuenten un poquito de qué se trata esta máscara tan impresionante? ¿Cómo está? Bueno, mira. Él es un personaje que va arriba de una carroza súper alto. Es como un dios. Es el dios volcán que representa un poco lo que es la fuerza de la naturaleza. Sí, justamente de la naturaleza. Y bueno, esta es una prótesis que está hecha en látex, que está hecha previamente con un molde, con su rostro, que se va trabajando. Y esta misma prótesis, que es desmontable, ¿ves? Que es de goma látex. Se coloca todas las noches de carnaval. Cuando termina, se guarda, se limpia. Y ya queda nuevamente para trabajarla el próximo sábado. Entonces lo que hacemos primero es colocarla para delimitar los espacios. Y después sobre eso empezamos a trabajar el maquillaje. La idea es que esto represente como un hombre volcán. Así que es un diseño, ¿ves? Que se le ve como que van, se va derritiendo, desarmando. Y se va como, esta parte de acá ahora la van a ir ensangrentando y trabajando un poquitito. Y se trabaja el traje hasta por acá, por lo menos. Después lleva toda una ornamentación gigante. Sí, igual, ahora después se la van a ver seguro en vivo. Bueno, esa es la idea. O sea, en este caso el maquillaje no es tan figurativo, sino más bien es, directamente es abstracto. Entonces por eso ya es como un hombre volcán, ¿no? Entonces le hacemos todas esas líneas que son las grietas y esto vendría a ser como la lava volcánica. Para no interrumpirte tanto, una curiosidad que tiene la gente siempre. ¿Cómo es látex? ¿Se trabaja a mano? ¿Cómo le hacen las formas al látex? Y para que quede perfecto en el rostro del actor o del artista. Este ya es todo un trabajo de efectista, que se llama así, efecto de laboratorio. Se trabaja con un material que es la arcilla blanca. Es un trabajo de escultura que se hace previamente. Nosotros lo hacemos en Buenos Aires, más o menos en el mes de octubre, en el mes de noviembre. momento clave en el galpón de papelito. La comparsa está a punto de empezar, son los encargados de abrir la noche en el corzódromo. Nosotros estamos en el backstage, pero ahora ya con todos los atuendos, con los motivos que caracterizan a cada comparsa, a cada carroza. En mi caso soy la segunda, la que sería la segunda carroza, escuadra 1. Está todo muy bien organizado. A mis espaldas, de aquel lado, no toda la joda que se ve aquí, sino más atrás, están ensayando. Están haciendo los ensayos porque la escuadra que abre hace una coreografía impresionante, que por supuesto los dos la grabamos y en minutos la van a estar viendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!